¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo, ¿Quién me habrá borrado de su corazón? Después de que fuera confirmada la noticia sobre la cirugía que se realizara este lunes, el príncipe de la canción José José es su ex esposa, Nel Noreña, quien al parecer quiso omitir a los medios cualquier detalle al respecto del tema, fingiendo desconocerlo. No, papacito, ni sabía. La verdad, yo voy llegando de viaje. Toda mi vida, no, para nada, no he oído nada. Yo estoy llegando de viaje. No sé nada, no sé nada, mi hijito lindo, no sé nada. Lo último que supe es que estaba en Miami. Señora, sin duda usted no sabía ahorita nada de esta cirugía, pero una vez que ya sabe va a preguntar cómo. Claro, mi vida linda, pero no, no sabía nada, no sabía nada. Ante la negativa, la actriz solo se limitó a enviar un mensaje de apoyo a quien es el padre de sus hijos, Joel y Marisol. Para mí ya sanó. Yo le deseo sanidad total y para mí ya sanó, porque hemos orado mucho por él, mi amor. ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? Anel ha declarado que los únicos, que José no le contesta el teléfono y que nada más le manda mensajes con sus hijos cuando lo van a ver, pero que no hay una respuesta de allá para acá, o sea que... No, no, a ver, lo que pasa es que digo, gracias a mi querida Anel que nos va a la entrevista, responde y demás, pero pues es lo mismo que si me preguntan a mí o al camarógrafo, no sabemos, Anel menos. Sí, por lo menos José me saluda a mí. Anel ni la saluda. Pues lo que te digo, como no hay una comunicación, pues Anel no puede saber gran cosa, pero gracias a Dios, bueno, pues ya tenemos estas noticias de que el señor está muy bien. Ahí, esta imagen que estamos viendo es cuando estaba más malito José, José. Sí, cuando, acuérdense que fue el 24 de marzo cuando en YouTube él anuncia, ¿no? Su enfermedad, que da un mensaje y bueno, ahora qué bueno que ya tenemos estas noticias a su sabor. Lo que pasa es que sale en una revista esto del cáncer de José, entonces él, antes de que hubiera más especulaciones, él salió a dar la información del hermano del alma. Le mandamos un abrazo, querido José, que está en terapia intensiva con el favor de Dios. Todo va a salir muy bien, José, un abrazo apretado. Creí que andabas estreñido, mi querido Gustavo. Gracias. 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 Gracias.